Usted, porque aparentemente la alianza de oposición solamente fue electoral, ya que desde el partido Salvador de Honduras se presentará una iniciativa para reformar la ley de amnistía con el objetivo de evitar que se malinterprete la normativa y se beneficie a los corruptos. ¿Qué es el decreto de amnistía? ¿Puedan ajustarse a esta amnistía? Entonces, dentro de la bancada del partido Salvador de Honduras se pensó en presentar una modificación, una reforma a este decreto de amnistía y poder hacer las cosas de mejor manera y dejar algunos candados que puedan impedir que personas que no están en el espíritu de esta ley de amnistía puedan acogerse a él. ¿Cuáles serían estos candados? ¿Cuáles serían, doctora, con esta amnistía de ustedes como diputados? Bueno, hay que recalcar que no todos los diputados del partido Salvador de Honduras votamos a favor de ese decreto, no porque no estuviéramos a favor de la amnistía, sino porque sabíamos que la manera en la que lo dejaban era muy amplia y que podía ser utilizado por personas que no se ajustaban a este espíritu de la amnistía y que muchas personas que habían cometido delitos que eran de corrupción iban a acogerse a este decreto.